¿Qué es la región occidental del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana? Lo que es típico de cada región, de cada estado. En el caso de Zulia tenemos en gastronomía los platos más típicos, comida en coco, chivo en coco, los populares patacones. Tenemos también los llamados patacones, los tumbarranchos. El venezolano siempre es creativo a la hora de la comida, a la hora de la preparación de esa amplia variedad gastronómica. Sí, tú lo has dicho. En Venezuela hay una amplia variedad gastronómica. De hecho, en este solo estanque, somos tres estados. Imagínate tú, Zulia trajo una gran cantidad de comida típica de su región. El estado Falcón trajo también sus conservas de coco, trajo su paella marinera, trajo su yuca marinada, trajo cantidad de comida también. Y por acá, por el estado Lara, también trajimos las asemas aliñadas, trajimos las asemas, lo que llaman en otras partes, las paledonias. Trajimos comida, el caldo de chivo que también es típico del estado Lara, trajimos cachapa y bueno, también trajimos algo autóctono de cada región que es la artesanía. Entonces, en este caso, estamos exhibiendo artesanía tanto de Lara, de Zulia como del estado Falcón. Chups. Chup. 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 ¡Gracias!